...de presión, se puede alterar, le está imponiendo los 5 parámetros, se pone la estadística de tu lado, con los 5 parámetros, no solamente con una sola cosa. Entonces la divergencia inicia una posible caída o puede ser al alza. Va a depender del contexto. Si una divergencia está sucediendo en un lugar alto, podría indicar una caída, pero no necesariamente va a pasar una caída, ¿no? Mira aquí, ahí tenemos una divergencia. Me quedo cayó un ching, pero volvió otra vez a subir. Pero yo no opero divergencias. O sea, nuestra estrategia no se basa en operar divergencias. Yo sé por lo menos, por lo menos días como hoy, antes de la apertura, veía los Joseph Pong muy cerca entre ellos. Eso puede significar que será un día del rango, cómo puede identificar antes de que estalle que será el rango. No hay forma de detectar que será un día del rango. Hacer tu trabajo, marcar las líneas, y cuando ves que el precio sube y baja, sube y baja, sube y baja, y lleva una hora en el mismo lado, nada es supercabo en rango. Esos días que hay que tener el control de pérdida. Entonces, no hay forma de adivinar el futuro. Esto no se trata de adivinar el futuro. Se trata de adivinar el futuro. Joseph, por lo general, ubico un rango y opero a romper cualquiera de todos. Pero a veces los rangos son muy anchos y cuando rompe ya está de gastar un movimiento. ¿De cuánto punto hablamos que debe tener un rango? No hay un aproximado de cuánto debe tener un rango. Eso no existe. A veces la entrada se aprecia cuando un conjunto de velas con suficiente fuerza vence toda una tendencia o digamos un impulso que venía en la dirección opuesta. ¿Sería entrar en ese momento? O sea, a veces la entrada se aprecia cuando un conjunto de velas con suficiente fuerza vence toda una tendencia o digamos... Esos son los cinco parámetros. Los cinco parámetros ni debería describirse aquí. El que no tenga anotado los cinco parámetros, sencillamente, no prestó atención al curso. Porque eso se habló, ¿no? Se puso bastante claro. A ver. Yo sé que diferencia tiene una persona que opere con EMAS y MACD y el que no lo haga. Eso depende de cada estrategia, señores. Depende de cada estrategia. Si no saben los cinco parámetros, no tomaron el curso exactamente. Si no saben los cinco parámetros, no tomaron el curso. Vamos a un dito. A la persona que he indicado, lo que vamos a hacer es... A ver, ¿dónde es cómo operamos? Perfecto. Vamos a la parte de hoy, ¿no? Y... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los que no tienen el indicador nuevo. El indicador nuevo, sencillamente... El indicador nuevo es... A ver si lo tengo acá. A ver. Déjame quitar esto. Vamos a quitar el NECAD. Recuerda que habíamos dicho que debemos de marcar los máximos y mínimos asiáticos. Entonces, el indicador nuevo, lo que va a hacer es que nos va a ayudar, sencillamente, a... Se llama así, Rito Brave Anchory. Los que no lo tienen, lo que van a hacer es... Presten atención acá. Me lo van a... Me van a escribir... Me van a poner en el WhatsApp... La palabra indicador y ya. Indicador nuevo. Indicador nuevo. Me van a poner en el WhatsApp eso. Indicador nuevo. Y por ahí se los voy a mandar. Una vez uno lo agrega, yo lo tengo acá con nueve y media. Diecisiete. Y... Tres. O sea, tres de la mañana, la edición Asia Europea. Asia, las diecisiete, cero, cero. Y nueve y treinta. Si alguno no se lo pone así, bueno. Imagínate. Y no sabría decirte de por qué no se le pone, no se lo pone. Pero a mí, me funciona. Ahí está. ¿Qué nos va a ayudar a determinar este demarcado? Bueno. Fíjate como esta parte de acá, la parte asiática, le pone un rectángulo. A la parte europea, mínimo europeo, máximo europeo. Y a la parte... Y a la parte americana, también le pone. Cierto. Lo que pasa es que no se percibe. Ah, mira aquí. Aquí se percibe. Se fue el máximo está por acá, el mínimo estaría por acá. Por este lado. Eso lo debo. Sencillamente nos va a ayudar a detectar que se está bien, porque nos marca los máximos niveles de cada mercado. Exacto. Eso es lo que nos va a ayudar a determinar los máximos y mínimos de cada mercado. Mira aquí. Eso es esto. Sencillamente es eso, ¿no? Pero recuerden, ningún indicador a la magia por ti, ¿eh? Porque cada uno, cada uno tiene que usar el contexto, medirlo. Pero recuerden que ningún indicador te va a salvar la vida. Ningún indicador. Es el conjunto de tu trabajo, ¿no? El conjunto de tu trabajo de pensar. Es decir, bueno, por qué impulso va, por este, por otro, por otro. Sí, hay que ponerle las horas. Hay que ponerle las horas. Indicador. Mire, después que usted lo pone, parece que está ahí, pero está como en oscuro. No sé por qué se pone en oscuro. 9.30, la sesión americana. 17. Así que acá, ola de aquí. Y 3 de la mañana, la sesión europea. Ustedes deben cambiar de color como desee. Como quiera. Ok. Y ya, es solamente ponerle los arios. Bueno, si usted no recuerda los horarios, ponga, horario de los mercados financieros para mi país. Exacto. Que el horario va a depender de dónde está la persona. Ok. Dónde está la persona. Solamente es eso. Marca un poco sombreado la apertura de cada movimiento. Y aquí, marca un poco la apertura. O sea, sencillamente el indicador nos va a dar un mejor contexto. Un mejor contexto. Eso es lo que va a ser el indicador. Bien. Vamos entonces con el tema de hoy. Y ahorra tiempo. Exacto. Pero es bueno que la persona saque el momento, ¿no? Para, 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 para ver los niveles. Perfecto. Perfecto. Un momentito. Bien. ¿Cómo verán me va a contar? Miren, lo primero aquí, ¿ok? Yo sé el full and day, prior day, ¿cómo funciona? ¿En serio yo? Son lugares de soporte y resistencia, llamar. Solamente eso. Lugares de soporte y resistencia. Lugar donde el precio puede volverse y donde el precio puede reaccionar. Sencillamente son eso. Soportes y resistencia. Bien. Vamos a ver varios stops, varios contratos. Vamos al tema. Lo primero que tenemos que tener consciente con esto es, y preste atención a esta parte. Si usted no es consistente con un contrato, si usted mete una operación aquí, y el mercado se le devuelve acá, y usted tiene aquí 100 dólares negativos, y con esos 100 dólares usted estás volviendo loco o loca, estás sudando, mire los nervios, tú no estás preparado para usar más de un contrato. Si todavía no has logrado, si no entras, o sea, no lo has logrado, ni siquiera vendemos un porcentaje de efectividad, bueno, con un contrato no estás al nivel de los contratos. Señora, en esto hay que ser realista. En el trade no es hacer lo que me da la gana, no, hacer el nivel, de acuerdo al nivel en el que yo estoy. Porque si tú te vuelves loco, desde que tienes menos 100 dólares, a dos contratos, de aquí a aquí van a ser 200, a tres contratos van a ser 300. Por ejemplo, entramos acá, se da la eliminación, y desde acá a acá hay 250 dólares, nuestro es todo loco, eso es a un contrato, a dos contratos va a ser 500, a tres contratos va a ser 750. ¿Ok? O sea, en vez de perder 250, como perdería con un contrato, vas a perder el doble o el triple. Entonces, antes de usted meter una operación a ver el contrato, tiene que pensar cuánto estoy dispuesto a perder, no cuánto estoy dispuesto a ganar. La cantidad de contratos no se usan para pasar la prueba rápido. No. La cantidad de contratos se usan cuando detectamos una entrada de alta probabilidad. Cuando tienes primero una entrada que ya está seguro que te funciona, cuando le has escogido el libro de la entrada, y esa entrada ya la tienes confirmada, la has usado varias veces, manejas esa entrada, la conoces bien, la manejas bien, y ves que cómo más te estás haciendo, ahí sí. Pero si todavía no manejas la entrada a un contrato, no esperes que a dos lo va a ser mejor. ¿Por qué? Porque la psicología que hay que tener para usar dos contratos es el doble de la hay que tener para uno. El psicotrading que hay que tener para usar tres contratos debe ser el triple del que tiene para uno. ¿Ok? Entonces, esto es escalonadamente. No puede pasar de un contrato a cinco contratos. Digo, tú puedes hacer lo que quieras porque tú puedes estar de trading. Pero, cuando haces este brinco acá, psicológicamente, si tú no estás preparado para ver esos cinco contratos en contra, los nervios te pueden coger, porque de acá a acá, a un contrato serían cien dólares. A cinco contratos son quinientos. Posiblemente la entrada va a ser así y se va a volver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!